¿Quién es el jugo? Si bien, lo funciono Es el agiguel de la Jueva América ¿Que vas a ver con el agiguel? Vete, que se hace la ve, la chilenita Buenas charitas Buenas, la buena, hermano Sí, yo me haría la vea Confío en que no, confío en que no Pero que no han llegado en todo el partido Entonces, que lleguen ahora y te ha sacado el gol Bravo, bravo, está frío, no te jodas Está más frío que mi bebé ¡Suscríbete! No me puedo enojar, no me puedo enojar con este gol, fue una joya, fue una joya, fue una joya, ¿quién se va a enojar con ese gol? ¡Oh, el mal de ese efecto, culiado! Y Bravo la tocó, Bravo la tocó, ¿quién este bolillano, güey? ¡Yamani Campo! ¡Campo! ¡Campo, güey, te felicito! ¡Porque tiene el trono aún! ¡Yamani Campo, que se va a jugar!